Compañeras y compañeros diputados, el día diecisiete de este mes se conmemoró el aniversario luctuoso número trescientos veintisiete de Sor Juana Inés Ramírez de Asbaje y Ramírez de Santillán, mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz. Hoy, en este espacio, recordamos a una de las escritoras más profundas y relevantes de las épocas revolucionarias que han compartido sus ideas en México y en todo el mundo, y lo seguirá siendo mientras la recordemos y reconozcamos la importancia de su vida y obra, que son ejemplos de constancia, disciplina y pasión por la historia y un mundo tan rico que nos rodea. Y sobre todo, Sor Juana fue una mujer que amó el conocimiento por sobre todas las cosas, y eso fue lo que lo llevó al camino de la inmortalidad. Les invito como ella a seguir este camino de la curiosidad, el profundo saber y el conocimiento. Mexicana, antes de México, que México existiera como nación, Juana de Asbaje fue una de las primeras voces que en comenzar a consolidar la idea que hoy tenemos de nuestro país, una mezcla variopinta de tradiciones y realidades. Hija de criollos, vivió sus primeros años en el estado de México, donde pasó largos ratos en bibliotecas de su abuelo, conociendo y leyendo sobre temas que despertaron su interés sobre el mundo. Hay mucha de la vida de Sor Juana que aún permanece a la sombra de la historia y que muchos eruditos no la ponen a nuestro servicio. Ella consolidó el mundo español y el indígena en muchos de sus textos, como lo es el auto del divino Narciso. Si ella habló sobre ser criollo, que en esa época significaba situarse en un espacio liminal y una identidad que era más española o indígena, sino una nueva en este mundo. En un acto de imaginación y esperanza, pienso que muchas de las experiencias que la llevaron a cuestionarse y escribir sobre ser mexicano, nacieron en las haciendas, donde leía vorazmente y al mismo tiempo que convivía con los locales. Debió ser algo natural para ella, porque una ser insaciable de conocimiento también hace que una búsqueda, conocer otras perspectivas del mundo, de los pensamientos de la gente. Para ella las diferencias eran territorios a explorar sobre la mente. Gran diferencia a quienes sólo con estridencias responden. El amor que profesaba por conocer y cultivarse, por supuesto que las feministas nos sentimos orgullosa de ella, que deseaba más, deseaba seguir conociendo y como lamentablemente las universidades sólo eran permitidas para hombres, finalmente se unió al convento de la Orden de San Jerónimo, donde realizó votos perpetuos. Como dijo Octavio Paz, Sor Juana se hizo monja para pensar en una época donde el conocimiento era negado a las mujeres. Ella encontró siempre las vías para poder ejercerlo libremente y más importante compartirlo. Muchas y muchos podríamos pensar que en esa época ordenarse monja significaba vivir una vida de asistimiento, pero al contrario, su habitación de dos pisos era un lugar donde el saber se compartía a través de libros, tertulias y paz de asuntos elevados. Encontrar la riqueza de Sor Juana al conocimiento para crear obras únicas, nosotros también sigamos ejemplo. Encontremos la unidad y en el caos transformemos el mundo de algo bello y encima de todo trabajemos por nuestro país, por todas y todos los ciudadanos, por todas y todos sin pensar raza, género, sexo, religión e incluso oposiciones políticas. Desde la bancada naranja estamos convencidos que sólo así podremos movernos hacia el futuro. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.